Hola, te voy a enseñar a hacer este bolso. Soy Carmen Espín y te voy a enseñar cómo lo he armado para que se nos quede fuertecito, cómo lo he forrado, cómo he cosido la cremallera, cómo le he colocado las sesas... Todo para que lo tengas para ti, para regalar, para tu hija, para vender, lo que tú quieres. ¡Empezamos! Estoy trabajando con restos de otras labores, así que como ves no tengo las madejas completas. Son cepelines de algodón 100% y están en un tamaño de 75 gramos. Para utilizar restos tienes que ponerlos todos que sean de la misma marca y del mismo grosor. Si no, pues ya sabes que tienes que comprar hilo de algodón 100%. La aguja que vas a utilizar es según el grosor de tu hilo. Yo voy a trabajar con el número 6, 1,4 milímetros, que es el grosor del hilo que estoy tejiendo. Y para empezar vamos a hacer 5 puntos de cadeneta. Aquí tenemos el primero. 1,2,3,4 y 5. Ahora vamos al primer punto. Metemos la aguja y hacemos un punto de cierre. 3 puntos de cadeneta. 1,2,3,4 y 5. Y uno más 4. Para pasar a la pasada siguiente, esta puntita que tengo ahí, la voy a dejar a este lado para ir rodeándole que me quede mi labor asegurada. Que quede asegurado y no se me vaya. Ahora, hebra. Voy a pasar por el círculo y rodeando la punta del hilo. Saco hebra. Saco 2. Y 2. En el próximo punto lo vas a ver mejor. Punto de cadeneta. Pasamos por el centro. Sacamos 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Sacamos 1, 2 y 2. Vamos a hacer 12 puntos altos alargados y entre ellos un punto de cadeneta. Llevamos 4. Punto de cadeneta al hueco. Sacamos 1, 2 y 2. Llevamos 5. Así vamos a hacer 12. Ya tengo mis 12 puntos altos, entran sin ningún problema, pero si no te entraran, solo tienes que hacer la labor hacia detrás y como ves, te va quedando ahí más amplitud. Bueno, no es mi caso, han entrado correctamente, pero si tuviese problemas, eso es lo que tienes que hacer. Ahora vamos a cambiar el color. Vamos a poner el rosa. Voy a poner este tono de rosa. Mira, dejo una punta aquí detrás. Voy a venir al tercer punto de cadeneta y hago un punto de cierre. Tiro de mi hilo amarillo para que me quede colocado en su sitio. Me he quedado aquí arriba y ahora voy a hacer 1, 2 y 3 puntos de cadeneta. Con estas dos hebras las tengo que ir asegurando. Ahora vamos a pasar por el hueco para hacer un punto alto por el mismo hueco. Mira, donde habíamos hecho el punto de cierre. Punto de cadeneta. Y me voy ahí, donde estaba el punto de cadeneta, entre los dos puntos altos, en ese hueco, para hacer un punto alto alargado. Como ves, voy rodeando las dos hebras, la amarilla y la rosa, para que me queden aseguradas. Ahora, vuelvo a entrar por el mismo hueco. Punto de cadeneta. Hebra y entramos por ahí, entre los dos puntos altos, donde está el punto de cadeneta. Ahí, ahí, la puntita cogida. Cogemos hebra, sacamos 1, 2 y 2. Volvemos a repetir, pasando por el mismo hueco. 1, 2 y 2. Bueno, como ya hemos avanzado un poco, vamos a cortar. Ya nos ha quedado asegurado. Cortamos estas dos puntas. Y nos quedan las hebras aseguradas. Esto lo tenemos que hacer toda la vuelta. Punto de cadeneta. Volvemos a venir aquí, entre los dos puntos altos. Y ahí hacemos dos puntos altos. Como ves, tenemos punto alto, punto alto. Y ahí teníamos punto de cadeneta, pues ahí es donde entramos. Punto de cadeneta y entre los dos puntos, dos puntos altos. Así vamos a dar toda la vuelta. Ahora, pues tengo que cambiar a la siguiente pasada, a este tono verde. Y verás, me falta hacer el último punto alto. Aquí observa bien. Porque, mira, sacamos una hebra, dos. Y ahora, para cerrar el punto, voy a coger la hebra verde. Dejamos ahí una punta para dejar asegurada. Y saco mi hebra aquí. Voy a cerrar la pasada. Y para cerrar la pasada, entro por el tercer punto de cadeneta. Habíamos hecho tres para pasar a la pasada siguiente. Ahí, ya se me ha quedado la punta asegurada. Ahora, uno, dos y tres. Bueno, se revela. Sale por aquí. La vamos a asegurar en la pasada siguiente. Y en esta vamos a asegurar la rosa. Ahora, vamos donde estaba el punto de cadeneta. Y hacemos un punto bajo. Uno, dos, tres puntos de cadeneta. Vamos aquí, donde estaba punto alto, punto alto, punto de cadeneta. Entramos por el punto de cadeneta, por el hueco. No pinchamos la cadeneta, pasamos por el hueco. Uno, dos y tres. Vamos ahí, al hueco. Punto bajo. Ya voy a cortar la hebra rosa. Se me queda ahí asegurada. Uno, dos y tres. Y al hueco. Punto bajo. Así daré toda la vuelta. Estamos, mira, como nos va quedando. Vamos a hacer la última. Uno, dos y tres. Y ahora tengo que cambiar el color al naranja. Lo tengo aquí. Pinchamos donde habíamos hecho el punto bajo. Y tenemos que hacer un punto de cierre. Tiro de mi hebra verde para que me quede ahí colocada. Y ahora es el momento de asegurar esta puntita que estaba ahí. Vale. La vamos a traer ahí. Hacemos uno, dos y tres puntos de cadeneta para pasar a la pasada siguiente. Vamos a tirar de estas puntas para que nos queden ahí bien. A ver, ahí. Hebra, pasamos por el hueco y ahora, mira, cogemos todas las puntas y las rodeamos. Punto alto para que queden bien aseguradas. Rodeamos todas las puntitas. Que no queden ahí cogidas. Los tres puntos de cadeneta cuentan como uno, ¿eh? Así que llevamos tres puntos altos, punto de cadeneta y ahora vamos a la siguiente onda. Vamos a seguir asegurando nuestra punta. Ahí tenemos que hacer tres puntos altos. Pasamos por el hueco. Este es el segundo. Y, mira, si nos damos cuenta, ahí teníamos la hebra rosa que iba pasando de punto a punto. También la rodeo. También la voy rodeando y así me queda asegurada ahí. Voy a dar la vuelta. Ya tengo mis hebras aseguradas. Cortamos, corto la puntita, que esta ya está bien asegurada. Mira, ahí está la hebra rosa que iba pasando de punto a punto que íbamos asegurando. Pues al dar la vuelta también cojo eso. Punto de cadeneta. La hebra, la hebra la tengo ahí detrás, mira. La rodeo para hacer tres puntos altos alargados. Y así me va a quedar totalmente asegurada y no se me va a ir. Esto es importante porque luego esas puntitas van saliendo. Y para que no nos den problemas, punto de cadeneta. Ya lo tenemos todo sujeto y continuamos hacia adelante tejiendo en cada hueco, pasando por la cadeneta, nuestros tres puntos altos alargados y entre ellos un punto de cadeneta. Para eso estamos en el último punto, sacamos una hebra, dos y cogemos la base. Hacemos el último punto para quedarnos ahí. Vamos a hacer el punto de cierre, cojo hebra, voy al punto de cadeneta y cierro todo. Ahora, uno, dos y tres puntos de cadeneta para pasar a la pasada siguiente. Hebra, paso por el hueco y hago un punto alto. Hebra, paso por el hueco y otro punto alto. Ya tendríamos tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos de cadeneta. Hebra, seguimos pasando por el hueco para hacer la esquina con otros tres puntos altos. Uno, dos y aquí tenemos el tercero. Ahora, estas dos puntitas están ya aquí aseguradas, las voy a cortar y avanzamos con nuestra labor. Punto de cadeneta. Ahora, hebra, pasamos por el hueco, sacamos dos y dos para hacer puntos altos normales. Tenemos que hacer tres, dos, 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 hebra, pasamos por el mismo hueco, dos y dos. Punto de cadeneta. Vamos al hueco siguiente. Ahí tenemos un punto, dos puntos, pasamos por el mismo hueco, tres puntos. Punto de cadeneta. Y ahora aquí nos toca hacer la otra esquina. Pasamos por el hueco, como veis ahí. Sacamos uno, dos y dos. Las esquinas las hacemos con puntos altos alargados, mientras que el recto son puntos altos normales. Tres puntos de cadeneta. Y en el mismo hueco, pasando por el mismo hueco, hebra, tenemos que hacer otros tres puntos altos. Ahí, en el mismo hueco, estamos con la esquina. Ahí tenemos una esquina, la otra, punto de cadeneta, y aquí nos toca otra vez puntos altos normales. Uno, dos y tres. Ahora voy más rápida, porque ya has visto cómo lo he hecho. Punto de cadeneta, aquí tenemos que hacer otro grupo de tres puntos altos normales. Pinchando por el mismo hueco, punto de cadeneta, y nos toca la otra esquina. Como ves, voy un poquito más rápida, porque ya está explicado. Pero si te da problema, solo tienes que darle hacia atrás al vídeo. Uno, dos y tres puntos de cadeneta. Ahí tenemos punto alto alargado, tenemos que hacer otro tres. Dos y tres. Punto de cadeneta. Y ahora nos toca los dos grupos de puntos altos normales, al siguiente hueco. Tres puntos altos normales. Y ahora, mira, punto de cadeneta. Vamos a venir al tercer punto. Al tercer punto de cadeneta, ahí, para hacer un punto de cierre. Cortamos hebra, la saco, y vamos a asegurarla. Tenemos que asegurarla bien. Para eso, vamos a ir metiendo la hebra hacia abajo. En el punto que tenemos al lado, vamos a ir metiendo la punta hacia debajo. Pues si la pusiésemos hacia el lateral, se nos desbarataría. Se nos va deshaciendo la labor. Meto entre los puntos la aguja y saco por ahí. Ahí, ¿cómo ves? Ya me queda bien asegurada. Y corto. Pues mira, nuestra aplicación, o granny, nos queda perfectamente por el revés, tanto como por el derecho. Ahora, solo tenemos que ir planchándolas. Para mi bolso, yo he hecho tres filas de cuatro aplicaciones, que son doce. Doce para la parte delantera, y doce para la parte trasera, veinticuatro. Enhorabuena. Ya sabes cómo se hacen las aplicaciones. Te dejo tareas hasta el siguiente tutorial. Tienes que hacer veinticuatro. En el próximo vídeo, seguimos avanzando hasta te dejar el bolso acabado. No te lo pierdas. Estás de pendiente que va a llegar muy pronto. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!